Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño y el día de hoy estamos aquí por una inesperada noticia que a todos nos deja de vaya, vaya, efectivamente porque Verónica Castro ha decidido retirarse del medio del espectáculo a través de sus redes sociales. Ella publicó un mensaje en donde se despide de todos sus seguidores. Ella colocó un video de su hijo Cristian Castro interpretando el tema alguna vez y pone el siguiente mensaje Así es mi Cris y quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que se me ha dado tanto, que se me ha regalado sus frases, su tiempo, su cariño que elegí hoy, que es el día de mi Santa Madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós, la vida ha cambiado mucho Pero yo no puedo con la agresión y el escarnio y digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años Entregué mi vida con todo mi amor, gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz, Dios los bendiga Una noticia que a todos nos ha dejado impactados porque ustedes sabrán muy bien Verónica Castro pues ha estado envuelta en la polémica después de que Yolanda Andrade pues confirmara que tuvo una relación con ella y que se había casado en Ámsterdam de una manera simbólica con la actriz Verónica Castro Verónica Castro desmintió tal versión, dice pues que Yolanda Andrade fue una persona que quiso mucho pero que ella no es lesbiana y que nunca se casó A raíz de eso mucha gente ha comentado esta situación Yolanda Andrade después comentó A mí lo que me duele más es que digan que soy una mentirosa Yo tengo fotos y videos que comprueban todo lo que he dicho Y Verónica Castro ha estado publicando también varios mensajes a través de sus redes sociales en donde hace referencia a frases de María Félix en donde dice si alguien te decepciona no sufras agradece abrir los ojos para ver bien la basura que debes tirar María Félix ni se imaginan que cantidad he encontrado pero ya casi limpio y te sientes ligera Gracias María Félix Refiriéndose a toda esta polémica de Yolanda Andrade Y de verdad yo les quiero contar que yo si me siento un poquito triste por esa decisión de Verónica Castro Yo espero que de verdad Verónica Castro recapacite de tomar esta decisión Me imagino que para ella debe ser muy difícil porque su generación no está acostumbrada a esta nueva era de las redes sociales en la que ya todo mundo opina que todo mundo ataca que todo mundo se quiere meter en los temas de tu vida privada para ella pues como misma ella misma lo dice estoy harta de tanta de tanta agresión quiero la paz y por eso he decidido después de 53 años de carrera tomar esta decisión de retiro yo espero que la gente que esté cercana a Verónica Castro la haga reflexionar sobre esta decisión porque es muy respetable la trayectoria de Verónica Castro e incluso con la Casa de las Flores logró conectar con toda esta nueva generación Z con los millennials que ya la extrañábamos con esta generación Z que la estaba empezando a conocer y que de verdad estaba ganando totalmente de nuevo el cariño del público que ya la extrañábamos ver en la televisión anhelaban mucho ya ver la televisión sin embargo esta polémica se salió de las manos y yo entiendo que para ella debe ser muy difícil el sentir el acoso de mucha gente que le diga ya sal del clóset, ya sal del clóset cuando ella ya dijo no soy lesbiana y se imaginan si para uno fue difícil salir del clóset y decir si soy gay imagínense para una persona de más de 60 años que en aquel tiempo pues era visto como si fuera un pecado y que era mal visto y se sufría demasiado rechazo entonces yo sí quisiera decirle a la señora Verónica Castro que no está sola que existimos muchas personas que hemos atravesado por situaciones de ataque de situaciones de hate y que no se acaba el mundo que a veces pensamos y nos encerramos en un circulito y pensamos que esto sobrepasa a nuestra persona pero en realidad es una situación que se debe de reflexionar y que podemos salir adelante y que de verdad no haga caso que le quiten el celular de las manos a Verónica Castro por el amor de Dios porque de verdad está leyendo cada mensaje está bloqueando a todas las personas a mí también me bloqueó de redes sociales que yo simplemente he abogado por ella entiendo que ella ahorita está con la cabeza caliente muy este pues asustada por esta situación que nunca pensó que se fuera a hablar de este tema tan abiertamente porque Yolanda Andrade ella ya es abiertamente lesbiana y se encuentra contenta con ella misma y para ella ya es muy fácil hablar estos temas cuando hace 12 años era muy difícil nosotros cuestionábamos a Yolanda Andrade y ella se ponía muy mala incluso llegó a agredir a una reportera cuando le preguntó si era lesbiana entonces imagínense para Verónica Castro hablar de estos temas es muy difícil para ella y debemos respetarlo yo espero que de verdad esta decisión que tomó el día de hoy la recapacite porque de verdad hay mucho que puede dar a la señora Verónica Castro en el mundo del cine de la televisión de la música de las plataformas digitales es una gran estrellota le mandamos un gran abrazo a la señora Verónica Castro ay mis dojes queridos la polémica no para porque vamos a pasar al siguiente tema porque Lisbeth Rodríguez hace pues unas cuantas horas subió un video en donde se dedicó a aclarar lo que suponen de ella ya había dos temas si o no le fue infiel a Tavo su ex pareja porque ustedes recordarán que cuando ella revela que ya no andaba con Tavo pues surgió un video en donde se estaba besando con otro hombre pues fíjense que ella aclaró que no fue infiel y dice yo sé que hubo un video en donde yo estaba donde había un video que se filtró pues como confirmando que si era ella porque yo siempre pues dudé digo se parecía a la persona pero no teníamos la certeza de que si era pero ya con esta declaración ella estaba dando entendido que si era ella y se estaba besando con otro hombre que no era Tavo pero ella dice ese video que se filtró yo ya tenía cuatro meses que había terminado con Tavo entonces Tavo fue una persona que yo amé tanto que nunca le fui infiel y de verdad le creemos otra polémica que aclara es lo que sucedió con Luisito Comunica ella fue muy sincera y comentó que en realidad hasta desconocía si Luisito tenía novia que incluso ella se había centrado en leer la conversación porque estaba centrada en leer todo lo que acontecía a rayito y sin pensar lo que iba a llevar toda esta situación este video ella revela que cuando saca el video este video de hecho dice ya lo tenía en stock y un día quise subir un video me lo desmonetizan lo pongo en privado y saco el video mejor de exponiendo a rayito y se suscita toda esta situación rayito me habla y me dice sabes que mis amigos están tomando a mal que se exponga esta conversación entonces me pide que ponga en privado lo pongo en privado en YouTube pero este video también lo habían subido en Facebook entonces yo no me acordaba que también había que subir bajarlo de Facebook sin embargo el video pues ya estaba rolando en todas las redes sociales entonces ella volvió a ofrecer una disculpa a Luisito pero sin embargo pues era una situación que estaba fuera de su alcance y de sus manos que de verdad desconocía lo que sucedía alrededor de la vida de Luisito Comunique lo que pudo lo que se llegó a provocar después de esto que hoy en día es la ruptura de Luisito Comunica y la chule así de claro está la situación mis doggies queridos les mando un besote no olviden seguirnos en nuestras redes sociales ayayay que pasen un rico puente nos vemos con más chisme y rebambaramba por supuesto aquí en nuestro canal de YouTube vaya vaya que cosa no olviden de suscribirse